que trabaja con la firma Agro Sabatero aquí en América y al cual le robaron la camioneta. Bueno, vamos a charlar con Hugo, lo vamos a saludar, lo tenemos a través de la línea telefónica. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ricardo Novo lo saluda, buen día. Hola, hola Ricardo. Bueno, yo soy Omar Hugo Sabatero. Coincide con Hugo, coincide con Hugo, que es el empleado que venía con la camioneta. Está bien, Omar. Y fue el que tuvo el problema. Omar, bueno, contanos un poquito, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que te pudo contar Hugo? Hugo, ¿dónde se encuentra en estos momentos? Mira, Hugo, en este momento hará 10 minutos que vino y está trabajando en el hangar. Él venía del hangar, cerró allá donde normalmente está trabajando, que está a 7.000 metros de aquí en el camino, pasando el matadero. Sí, sí, sí. Entonces él venía de allá y mil metros antes de llegar al asfalto, un señor le hizo señas que lo trajera. Y bueno, la noche estaba todo, estaba el camino muy malo, la noche cerrada, lloriosa, o qué tipo lo llevo. Lo subió y enseguida, apenas subió, le empezó a decir que se volviera. Que se volviera, no, dice que me voy a volver, dice, no se puede ir, para aquel lado está todo lleno de barro. Y no, volvete, que sí, que no, que sí, que no. Ya después le empezó a pedir plata. Dice, mira, no tengo, pero vamos y yo pido y te doy. No, no, dame la plata y ahí saca un cuchillo y pone en el cuello. Entonces, trató de calmarlo y decirle, mira, calmate, yo te voy a conseguir plata, donde querés ir, yo te llevo. Y en ese interés no hubo, venía pensando qué hacía. Viene por la vía derecho, dice, me voy derecho a la oficina y hay gente y me largo ahí. Pero él en la yelbe, que está todo cerrado, nosotros cerramos la 7 acá, ve que estaba el portón cerrado, entonces dobla para mi casa. Cuando ve la camioneta que estaba estacionada, paró y prácticamente se larga de la camioneta. Cuando él para, le dice, este muchacho, le dice, ¿qué vas a hacer? No, no voy a buscar plata, sí, cargamos gasoil. Y se largó y se metió adentro. Yo justo me estaba tomeando y entra, te imaginas, como loco, ¿no? Entonces, dice mi mujer, cerrá, cerrá con llave, llamamos a la policía y llaman a la policía. Bueno, yo que salgo del baño, empezamos, calmate, calmate, tomate un poco de agua, mirando para afuera, a ver si el hombre entraba. Y, bueno, cuando veo la luz del patrullero que estacionó, salgo corriendo, y le voy a explicar que el tipo estaba ahí adentro de la camioneta. Le digo, ¿está ahí adentro? ¿En dónde? Y empezamos a mirar por todos lados, la camioneta no estaba. No estaba allá. Para que, Hugo, me dijo que la camioneta estaba acá. Yo pensé, digo, a ver si con la desesperación la dejó en la otra cuadra, que se veía una cosa. Entonces, me meto adentro, le digo, Hugo, ¿dónde está la camioneta? Que no la encuentro afuera, afuera. Pero acá estaciona, la estacioné acá en tu casa, dice. Entonces, salgo y usted estaba, uno de los oficiales que conozco, le digo, Cachi, mirá, anda, ese es la fanola, la camioneta. Salía a buscarlo, yo no me acuerdo de la patente. Ya te la voy pasando por WhatsApp. Entonces, sale la policía a buscarlo y yo por WhatsApp le pasaba el número de patente, la característica de la patente, como para buscarlo. Le digo, pero, buscarlo para el lado de Seré, porque el tipo, yo me acordaba que Hugo me había dicho, dice, que él le decía, volvete, volvete. Le digo, es de Cerrito de Seré, de algún campo de tejedor, porque se quería volver, le digo. Por eso salen, o sea, sale la policía a buscarlo para el lado de Seré, digamos. Omar, ¿y ustedes ni enterados en ese momento que este sujeto había iniciado un raíz a contramano por el medio de la ciudad? No, no, para nada, para nada. En su momento uno de los oficiales me llama y dice, mirá, aparentemente está por acá cerca del barrio Norte. Tuvo un problema, tuvo un accidente en el club atlético cuando me dijo así. Y yo dije, va, se me puso, digo, esto viene mal. Bueno, dentro de todo no fue tan grave, no podía haber sido terrible. Seguro, seguro. Sí, sí, dentro de todo la pobre mujer que venía en bicicleta alcanzó a largarse. Y bueno, tuvo algunos golpes, pero bueno. Cuando me dijo, cuando me dijo hubo un accidente con una bicicleta, pasó por arriba, porque te imaginás en contramano, esta mujer cuando lo vio venir, se tiró. Entonces todas las lastimaduras son propias del golpe que se da contra el asfalto. Le pisó la rueda de la bicicleta, no sé, yo vi una foto, no se joda, pero bueno, por suerte. Sí, que fue lo material, digo, ¿no? ¿Cómo? Que podría haber hecho un desastre. Sí, 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 incluso en casa, cuando Hugo se baja corriendo, en ese momento, yo hacía cinco minutos que había llegado y a la chica que trabaja en casa le digo, mirá, Laura, anda, porque yo me quedo. En ese interine entra mi mujer y una amiga de mi mujer a buscar una campera que se había olvidado y hubo, entraron todos y una chica que salía, mi mujer, la otra chica y Hugo que entraba. El tipo se bajaba con la cuchilla, los agarraba uno saliendo, entrando a todos ahí. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y después se pudo conocer que este hombre trabajaba para el otro lado, para el lado de San Mauricio. Sí, sí, realmente ha estado muy mal porque él insistía en ese... Se ve que quería ir para el otro lado. Claro. Que le agarró la vía al revés, ¿no? Tal cual, tal cual, porque, bueno, para que la gente se ubique, esta persona es un empleado rural de 30 años que trabaja o trabajaba en el establecimiento... La Margarita, eh, para el lado de San Mauricio. Sí, que está en San Mauricio, para el otro lado. Exacto, exacto. Para mí, que él buscaba la vía, pero al revés, estaría tan mal que buscó la vía al revés, porque él, por ese camino se ve que, yo por lo que pude averiguar, él ha comprado cosas ahí en la vía de carpintería y salió caminando para allá, para allá, para el lado de Seré. Entonces, ahí es donde lo encuentra Hugo y lo trae para acá y él se vuelve a ir para el lado de Seré. Claro, él estaba convencido que tenía que ir para el lado de Seré. Claro, sí, sí. Ahí está. Bueno, y Hugo, ¿cómo se encuentra? Y ahora está bien, está bien. En ese momento, bueno, me asusté mucho porque yo nunca había visto una persona tan asustada. No sabía qué darle porque nunca me había pasado. Quería dar agua fría, mate, café, no sabía cómo calmate. Bueno, empezamos a charlar y... Debe haber sido terrible la situación que vivió. Sí, porque él le puso el cuchillo en el cuello. ¿Te imaginas que hay que manejar con el cuchillo? Seguro. Hay un tipo que no sabés quién es y él sentía un olor a vino, a alcohol terrible. Sí, sí, sí. No sabés cómo reacciona una persona así. Tal cual, tal cual. Pero bueno, lo importante, digo, es que se pudo esclarecer que no le pasó nada ni a Hugo, ni a la mujer que intentó atropellar, ni qué sé yo. Sí, correcto. Después lo demás es material y se arreglará, ¿no? Sí, sí. Lo demás, te imaginas, podría haber ocurrido, aparentemente ha chocado otro auto, me dijeron de Miguel Mayor, no sé, pero viste, te hará cargo de seguro, si no me hará cargo yo. Y ahora todo es fácil de arreglar a lo que podía haber pasado, ¿no? Realmente, podría haber sido un desastre. Te imaginas en contramano, agarra a un chico, una persona caminando, vos vas a cruzar una calle y no vas a mirar en contramano. No, nunca. No vas a mirar de dónde vienen los autos. Exacto. Y, bueno, un auto lo chocaste, no es defensa, pero si llega a agarrar a uno caminando, el moto en bicicleta lo pasa por arriba. Sí, hubo suerte, ¿eh? De la comunidad en general, tuvimos suerte. Porque, aparte de esa hora, 7 de la tarde, 7 y cuarto, más allá de que estaba el clima feo y demás, hay mucho movimiento en la ciudad de esa hora. Tremendo, si toda la gente de esa hora, viste, sale a trabajar. Aparte, como estaba el tiempo, se ve poco. O sea, todas las cosas para que hubiera sido una tragedia. Tal cual. Me dice un oyente, no se puede levantar a nadie, en la calle o en la ruta, a no ser que uno lo conozca. Mirá, claro. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados. Porque, viste, ahí en el matadero vive gente, chicos. Siempre traemos y llamamos, los conocemos a todos, viste. Entonces, medio como que este es otro de la zona. Tal cual. No te esperás nunca. Ocurren estas cosas y después recién te das cuenta. Pero es normal que si vemos gente, porque ya te digo, ahí en el matadero hay dos o tres familias, las llevamos siempre para allá, venimos, los traemos a chicos. Pero aparte, Omar, aparte de las circunstancias en las que se dio, porque justo el clima como estaba, el tiempo, la noche, lluviosa y demás, bueno, uno hace que piense a veces, ¿cómo lo voy a dejar a este tipo tirado acá, no? Claro, claro, el tipo hacía señas medio desesperado. Vos decís, viste, es una locura levantar. Acá, por suerte, todavía nos manejamos distinto a otros lugares. Pero bueno, ocurrió esto. Seguro, seguro que es así. Bueno, Omar, gracias por atendernos. Te mando un saludo. Y bueno, nos alegra de que se haya solucionado todo y que no haya sido nada más, más allá de lo material, digo, ¿no? Bueno, perfecto. Que lo material se arregla, lo otro, por ahí, es más importante. Así que te mando un abrazo y te agradezco, ¿eh? No, por favor. Chao, chao. Gracias a vos por llamar. Bueno, ahí estaba. Omar Sabatero, propietario de AgroSabatero, la firma comercial que tiene contratada a Hugo Bendicoa. Bueno, hablando con nosotros, charlando y contándonos un poquito esto que está sucediendo. Lo importante es que Hugo está trabajando, que se encuentra bien, que no le ha pasado absolutamente nada y que la señora, esta que venía en la bicicleta, solo tuvo algunos golpes y contusiones leves, producto de que ella se tiró de la bicicleta para que la camioneta no la pasara por arriba, porque la rueda de la bicicleta sí la pasó por arriba y, bueno, lo material se arreglará. Lo importante es que a esta mujer tampoco le sucedió nada. Diez y cinco de la mañana, esta parte en vivo, presentada de esta forma.